Y hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Como pudieron ver en el título del video, vamos a visitar los dos museos principales que posee el municipio de Villavieja en el departamento de Ilhuila. Y bueno, como les digo, pues vamos a empezar dirigiéndonos en ferry. Estamos en este momento en el municipio de Aipié y pues podemos cruzar por ferry, como les digo, al municipio de Villavieja. Esto te lo recomiendo principalmente pues porque más allá de lo turístico o lo llamativo que pueda sonar, pues literalmente es más económico y más corta la ruta para dirigirte pues hacia el municipio de Villavieja y pues quedas bastante cerca por este lado, al desierto de la Tatacoa. Entonces, bueno, en cuanto a precios, pues para este caso nos cobrieron por el embarque y desembarque 20 mil pesos por el carro, pero si vas en moto te costará 10 mil cruzar de un lado a otro. ¡Gracias! 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 Y bueno señores, como observan, pues ya hemos llegado aquí al municipio de Villavieja. Estamos en este momento pues en el centro y vamos a explorar un poco y les voy a comentar pues qué hay en este sitio. Bueno, el primer sitio turístico que vamos a visitar obviamente es el Museo Paleontológico pues que queda aquí en todo el centro de Villavieja, la verdad no hay pierde. Me costó aproximadamente 5 mil pesos la entrada, pero si eres extranjero pues te va a costar aproximadamente 7 mil pesos la entrada. Y bueno, para empezar pues aquí podemos ver algunos restos óseos. Vamos a empezar a observar pues qué más hay en este sitio. Pues este me pareció la verdad muy importante aquí en el municipio de Villavieja puesto que nos enseñan un poco acerca de toda la historia que ha tenido el municipio en las diferentes eras y adicionalmente también nos muestran algunas de las especies que han pues habitado este territorio en épocas pasadas. Bueno, algo muy interesante de este museo es que pues exhiben algunas muestras arqueológicas no sólo pues huesos sino también algunas especies como por ejemplo plantas petrificadas y corales petrificados que han sido encontrados pues en este lugar. A ver, en cuanto a impresiones me parece que pues por los 5 mil pesos que pagamos por la entrada está bastante bien sin embargo pues te lo recomiendo sólo si no tienes como muy bien establecido qué vas a hacer en el municipio puesto que obviamente hay lugares mejores. Si tienes bastante tiempo, de pronto estás desocupado y no sabes qué hacer pues sí te recomiendo venir a este sitio. Vamos a ir al siguiente lugar. Y bueno, el segundo lugar turístico que te recomiendo para visitar en este municipio es la Casa del Totumo para que lo tengas en cuenta pues nos costó 4 mil pesos la entrada la verdad pues es bastante bonito la temática es un poco diferente al museo anterior y esto se debe pues a que en este sitio sólo se albergan esculturas y pues obras de arte hechas pues con la planta del Totumo entonces pues para que lo tengas en cuenta pues este lugar pertenece a Don Gabriel y pues me parece hasta el momento que el servicio ha sido muy bueno. A ver, pues este sitio también como te lo imaginarás pues también es bastante pequeño la verdad en unos 30 minuticos pues ya lo has recorrido todo y has divisado todo ese sitio te lo recomiendo pues también si estás pensando en comprar artesanías o algo así para llevar a tu familia o para tu casa pues en este sitio vas a encontrar muy buenas opciones para comprar.